El hecho de haber preparado a los alumnos y haber obtenido los mejores lugares, creo que es motivo de nosotros como sindicato agradecerte ese esfuerzo que existe, y créalo, que todo el Comité Ejecutivo Seccional agradece y te felicita y te invita a que día con día redobles ese esfuerzo para que estas generaciones pongan muy en alto, muy en alto el nombre de esta prestigia de esponja. De alguna manera, creo que el nombre de la generación, el nombre de la generación, haber designado a ustedes que fuera el profesor Marco Antonio Verdú, creo que fue una decisión sumamente adivinada. Ahora, conocemos la trayectoria directamente ascendental de Marco, pero todavía, todavía les queda un recorrido muy amplio. Aprovechen día con día, día con día, esa oportunidad que les brinda la vida, esa oportunidad que les brinda su padre de familia, que les brinda la sociedad en general. Por eso, para nosotros, ojalá que dentro de tres años, en las diferentes escuelas secundarias de aquí los inviten, y vamos a estar presentes también para darles ese reconocimiento. Pero ya tengan en mente qué es lo que van a ser de adultos. Piensen y piensen siempre que el estudiar les brinda las mejores opciones de vida, y ustedes en este momento tienen la oportunidad de ser personas, como lo son ahorita, muy importantes en la sociedad. Echenle ganas, sigan adelante, crean en ustedes mismos, y sobre todo, agradezcanle a sus padres la oportunidad de estar aquí precisamente recibiendo este diploma. Mi reconocimiento a todos ustedes, y saben, el tema de nuestra organización sindical es, por educación al servicio del pueblo. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.